Y ahora en tu corazón, en el super Perú, tiene el carisma Si te marchaste, no sé por qué fue así Ya lograste y ahora estás feliz Me abandonaste por un nuevo querer Vete muy lejos y no vuelvas a mí Vete muy lejos y no vuelvas a mí Nunca pensé que te ibas a marchar De aquel amor que yo siempre te entregué Mi corazón no soporta el dolor ¿Por qué perdiste en brazos de otro amor? ¿Por qué perdiste en brazos de otro amor? ¿Por qué te fuiste eliminado sabiendo que te amaba con todo mi corazón? ¿Por qué te fuiste en brazos de otro amor? ¿Por qué te fuiste en brazos de otro amor? Si te marchaste, no sé por qué fue así Si te marchaste, no sé por qué fue así Ya lograste y ahora estás feliz Me abandonaste por un nuevo querer Vete muy lejos y no vuelvas a mí Vete muy lejos y no vuelvas a mí Nunca pensé que te ibas a marchar De aquel amor que yo siempre te entregué Mi corazón no soporta el dolor ¿Por qué perdiste en brazos de otro amor? ¿Por qué perdiste en brazos de otro amor? No lloraré, no sufriré Por un amor que ya se fue Sé que si no, no quiso así Qué mala suerte para mí No lloraré, no sufriré Por un amor que ya se fue Sé que si no, no quiso así Qué mala suerte para mí ¡Gonierre el estudio! ¡Yora! ¡Israel Junta! ¡Una más en su inspiración! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.